12 años pues estábamos rentando casas, llegamos a vivir una casa que fue mi berrinche, acepto totalmente mi culpa porque yo ya no quería vivir en un departamento, yo dije ya me quiero ir a una casa, entonces hablo con mi marido y me dice pues rentala, está bien. No te vayas a espantar, la casa está así como extraña, desde que yo la vi, de esas veces que dices, esta casa me va a causar un montón de problemas. Cambiamos esa casa y desde que nos cambiamos, empezaron a, o sea, nos empezó a ir como económicamente, no súper mal, pero sí bajó nuestra capacidad económica, broncas entre nosotros, los niños súper berrinchudos, mi bebé no dormía en ese entonces, digo, ahorita ya está grande. Estábamos los dos acostados viendo la tele y de repente empezamos a oír risitas y vocecitas y yo así. Y todo mi marido súper valiente, ¿no? Mi ex marido, así me dice, ve a ver a los niños. Y yo, no hombre, ve tú. Porque estábamos oyendo, pero volteo y le digo, ¿sabes la voz de de mi hijo? Y me dice, no, a ver, está raro. Dice, oían los ruidillos de los juguetes y de mis hijos jugando y platicando, pero no eran sus voces, ¿sabes? Nosotros sabíamos que no eran sus voces. Ok. Y entonces ya me dice. Sí, uno reconoce. Me dice, don valiente me dice, ve a ver, ¿qué pasó? Y le dije, no hombre, ve tú. Yo soy súper, súper miedosa. Entonces le dije, no, ve tú. Y el niño le decía, no, ese es mío, no sé qué, pero haz de cuenta que era una voz súper diferente a la de mis hijos, súper diferente. Y yo así. Y yo, gordo, se siguen escuchando, ¿no? Yo le decía. ¿El, el, tu hijo platicaba con su amigo? No, eran dos voces diferentes a las de mis hijos, no eran mis hijos. Ah, o sea, estaban docentes jugando. En el cuarto de mis hijos. Entonces llega y yo así de. Ok. Y entonces entra blanco, mi marido era, mi ex marido era moreno, es moreno, y me dice, los niños están súper dormidos.